¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si podemos sacar ya lo que es este mapa, esta exploración Y para que me digan si le seguimos, si no le seguimos Ahí vamos, ahí vamos, déjame ver, déjame ver ¿Dónde está el camino? Y pues como les digo, a ver si les gusta Si no les gusta Pues me avisan Y pues no lo hacemos, me lo aviento yo solo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, ya lo vi, perdón Se me fue De hecho, les debo comentar que este mapa, el level 3030 Tiene ya lo que es una actualización O sea, lo dejé en el video anterior En la primera parte de la exploración Y el enlace, porque hay un 3030, un 30x30 Al normal Y hay otro que es el 30x30 B1.1 Es el mismo, es el mismo autor Entonces supongo, y tiene muchas más cosas Entonces supongo que lo actualizó Nosotros vamos a intentar terminar este Para terminarlo así, como tal Y después descargamos el otro Para ver si lo, a ver si lo editó por eso Que vaya teniendo algún problema O no sé Pero eso ya lo veríamos con Con, con Terminando esto, bueno, perdón Terminando este y Viendo el otro a ver A ver si, si está muy diferente, ¿verdad? Ya, pero ustedes, este Igual les dejo lo que es el enlace aquí Aquí ya no veo el camino Les dejo el enlace Aquí también abajo Por si quieren descargar cualquiera de los dos No sé si el primero y el T todavía Que es el que estamos jugando ahorita Pues decidí Decidí terminar el que estamos jugando Para no cambiarlo, o sea Para que fuera el mismo Y pues bueno, ya Ya ustedes decidirán si Si lo quieren Descargar mejor la nueva versión O este Vamos muchachos, vamos Como tú si puedes Échate la gasolina En el camino, en el camino ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no veo Que la cámara interna Si nos sirve bastante para Para Caminos estrechos Miren aquí Aquí, 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 aquí Hay un caminito Aquí hay un caminito ¿Se podrá pasar por ahí? Si se puede pasar por ahí Nos ahorramos un resto de tiempo A ver Si, vequemos de confianza Vamos, vamos Tal vez si lo pensó De este modo No lo sé Ay, que de repente Se pone a cargar Muchas cosas raras A ver Que ya no veo aquí Resultaría engañoso Pero No sé El otro lado A ver Espérenme, espérenme A ver si A ver si llego desde aquí Hasta allá No, no llego Entonces avancemos Un poquito más Si pasamos Híjole, está bien Atascado Bueno, de lodo Y está hundito Vamos muchachos Vamos Si puedes Sube Excelente Aquí está lo difícil Porque ya está Hay corriente y todo Ah, demonios A ver Que no veo Que no veo Déjenme ver Déjenme ver Creo que Es que lo veo Creo que A ver Creo que Por acá no está tan Tan profundo Creo que Ay, Dios mío Dios mío Tengo miedo Ah, ahí está Uh Hay que tener cuidado No les vaya a pasar Como Como le pasó A Raccoon Que dijo Está bajito Y pues De ahí nos quedamos Ok, ok Caminos Y más caminos Es lo que me gustó De este mapa A ver Ahora sí Vamos bastante bien Vamos a este punto Y luego Nos iríamos a este Para que queden esos dos A ver si alcanzamos A ver Pues vamos a darle Dice que es para allá Entonces Pues bueno Vamos 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 muchachos Vamos Aquí es donde Ya sí Ya no sé Si irme por la orilla Uy Yo santo Yo santo Lo siento Creo que mejor Nos vamos a ir Echando bosque Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube La vuelta La vuelta Bien, bien Vamos, bien Vamos, bien Vamos, bien Vamos, bien La vuelta La vuelta Sí Uh Vas para atrás Vas para atrás Sí Por aquí se puede A ver Para no echar Mentiras Creo que vamos Derecho Entonces No veo Ningún Camino Creo que ahí Veo No sé Qué veo Espérame Es un poquito Para allá No puede estar Tan cerca Entonces no estoy Viendo nada A ver A ver A ver Sí Sí cabemos Sí cabemos Creo que no cabemos Aquí es donde ya no veo Nada Híjole Esto va a estar Va a estar difícil Sí que va a estar difícil Por dónde Por dónde Solo que le demos La vuelta Por acá A ver Ándale Por ahí Mero Espérame Espérame No queremos Hacer Hoyos Excelente Ahí mero Ahí Ahí vamos Ahí vamos Ah caray Me lo vi Derechito Es derechito Es que Ya me es difícil Verlos Creo que ahí Hay un Hay un camino Oigan No Ese no es Ese Ese Así Ahí hay un camino Voy hacia el camino A ver si ese camino Creo que si era Mejor o más conveniente Irnos por la orillita Para descubrir este camino A ver Ahora sí que ya vemos bien Este Este nos debe de llevar Ay Ahorra gasolina Ahorra combustible Perdón Este Este si ya nos debe de llevar A lo que es el El punto de control Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Excelente Pensé que me iba a tener que regresar Hasta 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 el garaje Casi Vamos a ver Como va Muy bien Muy bien Entonces Vamos a dejar este hasta el final Vámonos para acá Aquí hay uno de combustible Excelente Vamos al combustible Y después Agarramos camino Yo creo que para acá Nos vamos Por aquí Por aquí Por aquí Si encuentro la oportunidad La oportunidad de subir Me subo Ya ven como es uno Y ese sería nuestro siguiente objetivo Vamos a cargar combustible Pues Entonces Utiliza las cuatro Muchacho La verdad No sé Que se le pasaría Muchachos No sé si Bueno Al editor Que lo haya sacado Tan rápido Porque No había visto Así como actualizaciones No es muy No es muy frecuente No es muy común Ver así actualizaciones De un solo mapa En skin tires No sé Ustedes Díganme Aquí estamos Lleno por favor Excelente Creo que podemos omitir Un punto Estos de aquí A ver Y Irnos directamente Por acá Por aquí Y hasta acá Excelente Porque ahí está derecho Entonces No le veo caso Hacer toda la vueltota Me voy a ir por el que está más Más derechito Para no hacer tanto Tanto barullo Porque si me voy Y le atorzo por allá Y qué tal que me atoro Pues Mal plan Vamos muchachos Vamos Espérate 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 Que ya me ha pasado Que quiero dar la vuelta Y las cosas Salen muy mal Excelente Vámonos No está Como les digo No está tan difícil El mapa Hasta ahorita En exploración Ya cuando traiga Ya cuando traiga uno Las cargas Ay dios Ya cuando traiga uno Las cargas Eso sí Quién sabe Y dependiendo De los camiones Hasta ahorita No hemos visto Ningún otro camión O sí No Ningún otro camión Entonces Pues Trabajar con un solo camión Está canijo Por eso Por eso les digo Por eso les digo El enlace El otro O sea No vaya a ser Yo el burro De verdad De que está jugando Un mapa viejo Y Se vayan a quejar De que ya está el nuevo Por eso les dejo El enlace El que ya estaba Y la versión modificada En los dos videos En los dos videos Para que Para que no digan Para donde Creo que De aquí nos Podríamos ir A ver Espérame Espérame Y aquí está La conexión Yo creo que Para aquel otro No sé si Irme para acá O para acá Creo que nos vamos A ir para acá O me hago menos Por acá Y luego para acá No lo sé O nos vamos Por acá Ya estoy Confundido Estoy confundido Por acá son Es uno Y es otro Vámonos para acá Y Si nos aventamos El camino Ya de regreso Lo pongo como por aquí Ya para entrar No para acá Y ya lo corto O sea No pongo todo Lo que es el video Porque si no Va a ser muy Muy largo Tranquilo Tranquilo Entonces es derecho A ver si no se complica Si nos complica La existencia Como les digo No está tan No está tan difícil Si está Así como disfrutable Pero les digo En la exploración Si nada más anda uno De explorador Porque si anda uno Queriendo Con un solo camión Ahí te hallan Tranquilo Tranquilo Estas cosas Se ponen medio Engañosas De repente Cambio de los árboles Aquí están todos secos Últimamente me he topado Con mapas así Bonitos En el sentido De que están variados Como el 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 que acabamos De subir Del American Del de Perú Está bonito La verdad Caray 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 Tranquilo Tranquilo Está bonito O sea Está bien Bien hecho Hasta ahorita Lo que hemos probado Y Me topo De repente Se ven con este Con este tipo de mapas Que están Pues no sé Están variados No están difíciles Pero están variados Uy 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 No digo que todos los demás Estén mal Verdad Pero Hay unos que sí Nos gustan más Y otros que no Ey Excelente Entonces Si Esto va a tener que ser aquí Y Para acá Y seguir todo el camino Supongo yo O sea Por eso les digo No está tan Tan dificultuoso El asunto De De ¿Cómo se llama? Pues de la exploración De los puntos De De control Ándale El que habla Luego Luego Si Vámonos Vámonos Tranquilos Vámonos Tranquilos Creo que hay tiempo Ya estamos probando Una nueva técnica Para subir videos Y Espero que nos funcione Vamos muchachos Ahí vamos bien Ahí vamos bien No se nos olvide Este Ya que andamos por aquí Ver el video anterior Ve también los otros videos Vean los de Battlefield Están buenos Somos malos Pero están buenos Según yo A ver Digo Ahora combustible Que nomás tenemos Una vuelta Ay Dios Ah es que aquí ya Termina esto Excelente Si nos vendría Bien Yo creo que tal vez El grado de dificultad Se pensó en ese sentido Ay caray No veo por dónde voy No veo por dónde voy Se pensó en ese sentido En el que fuera Nada más un camión Porque saldo Es de tres estrellas O sea O sea Dime cómo Pero pues no sé Si te quieres No sé cuántas horas Se tardaría uno Si Lo máximo Que me he tardado Yo Que son Creo que siete horas En un mapa Más o menos Para completarlo Yo solo Ay 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 caray Aquí hay otro Así Hacia la derecha Excelente Ya agarramos camino Ya agarramos camino Esto está Ay caray Espérame Si Ese no era Ahí está Perdón Ya agarramos camino Está Está planito Está bonito De hecho Tuvimos No sé Un mapa que les gustó Les gustó a varios Por lo Por lo complejo Que estaba Donde perdimos los camiones Que ya no los jugamos Porque Ya no los encontramos De nuevo Y Tuvimos ahí Algunos errorcillos Y pues Se nos desapareció Pero Me hubiera gustado Completarlo Porque estaba Grandísimo Estaba grandísimo Y estaba Bastante difícil Perdimos Como tres camiones Ahí los pueden ver En la lista de reproducción Ah sí Una aclaración Hasta ahorita me he fijado No sé Ay El tonto de mí Que pone La lista de reproducción Ordenada Desde el más reciente Pero La reproduce así Desde el más reciente Hasta el más antiguo Entonces Pues así no va Pero yo pensé Que era para que vieran Para que vieran Pues Como destacados Los más recientes Aparte de lo De las actividades Recientes Que pone El canal Allí Al principio Lo que ven Al principio Del canal Entonces Pues bueno Ahí veanlos Tenemos Varios mapillas Y Ahí uno Que está Bastante grandecito Donde perdimos Los tres camiones Ay Santa madre Santa madre Donde perdimos Tres camiones Entonces Creo que ni siquiera Lo completamos Porque ya tuvimos Que hacer otras cosillas Y está como que a medias Me gustaría volver A buscarlo Pero En el mundo De skin ties O sea Hay muchos mapas Muchísimos mapas No sé si Conozcan Unos que se ve Que se han Nombrado así como Level 1 Level 2 Level 3 O sea Es el nombre del mapa Y dice Y ahorita ya van En el 17 Creo 18 Hasta ahorita Hasta la fecha De publicación De este De este video Entonces A ver Espérame Si es así Creo que sí Hay que dar vuelta A ver Espérenme Aviéntatelo Macho Ahí está Es ese Que tan lejos Estará No lo llevamos Por aquí Para no Hacerlo De De emoción Creo que ya Casi llegamos Sirve de que Hacemos tiempo Para descubrirlo Totalmente Ya en este Segundo episodio Ya ven que antes Hacíamos los episodios De como de 15 minutos Y pues no decíamos Casi nada Entonces Ya ahorita Que lleguemos Como a los 30 A los 40 Excelente Excelente Aquí está El kiosco O sea Desde aquí Vamos a salir Ay cuidado 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 Ay Desde aquí Es donde nos tenemos Que llevar todo Y con un solo camión Caray Aquí está A ver Dejen veo Si Un solo camión Ok Vamos a Vamos a regresar Lo voy a regresar Hasta aquí Y después O sea Pauseo Lo regreso Hasta aquí Y de aquí Nos vamos Por el último Punto de control Que tal Para que no salga Tan Tan extenso Y no tenga Que andar Este Tranquilo Tranquilo Para que no tenga Que Que Pues no sé O sea Cuanto haremos Con unos Pues nos aventamos El viaje Me acompañan Voy a intentar Aventármelo Si Porque si No me hagan caso No me hagan caso Aquí mero A ver Aquí más o menos Para que se nos cambie Y nos vamos Todo esto Todo esto Todo esto Y yo creo que Para acá Debería de ser así Traemos combustible Si traemos combustible Andamos bien Andamos bien Ni siquiera Teníamos que repararnos Ni nada Entonces Todo tranquilo Todo tranquilo La verdad Si que Con un solo Camión Está canijo Sigo insistiendo No hacia ustedes Vámonos Por el último Punto de control Y me entró La curiosidad Podremos terminarlo Solo con un camión Son cinco objetivos Son cinco objetivos Dos de combustible Y un camión Un camión Que por Tener que tener La grúa No podemos llevar Más de Más de Como quien dice Dos puntos Por viaje Entonces Pues no sé No sé No sé Insisto yo En que bajen El actualizado Tal vez el actualizado Tenga otra cosa No sé Pero para que no me van a andar Diciendo La verdad Que es Es que Es que Hace 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 De Mapas Viejos Pues si Es que si Es que yo no sabía Como para eso Les digo Les dejo El enlace Y ustedes Deciden Cual jugar Si lo quieren Así a A pura simulación Extremo Sin saber Ni por qué Por qué Ni por cuánto Con un solo Camión Pues adelante Les doy Los dos enlaces No sé Si Quién sabe O sea ya tampoco De que haya Descolgado el otro Y nada más Dejado este Santa madre Santa madre Ramitas El que decía Que no tenía Que reparar nada Andale Ahí está Ahí está Raccoon Precabido Vale por dos Vamos Así que se pone La tos O sea En las ramitas Esas Y como les digo O sea No sé Si lo vaya A descolgar El otro Este Bueno Este El que estamos Jugando Y vaya Nada más A dejar El Versión 1.1 Entonces Pues ya es Por eso En los dos Videos Les dejé El mismo El mismo Mapa Pero con Sus dos Enlaces Diferentes La versión Original Esta que estamos Jugando Y la versión La B1.1 La corregida No sé Si es Corregida Pero bueno Vamos Vamos Muchachos Porque En mi Sincera Opinión Aventándolo Con un Camión Está Canijo Ya se los Dije Está Canijo Hay que Estar Yendo Hacia los Depósitos De combustible Hay que Estar Atravesando Caminos Cerrados Si se Puede Te digo Que si Se puede Pero te van A hacer Matar una Eternidad Pero Pues bueno No sé Cuántos puntos Es cada Cada objetivo De 8 O de 10 Ya no Recuerdo A ver No Pues no Van a decir Que miento No me acuerdo Exactamente Cuántos son Los puntos Porque siempre Hemos intentado Llevarnos Los troncos Más Los más Largos Para terminar Más pronto E incluso Para tener Lo que es El Perdón Perdón Míralo Ya no Sabes Ni para Donde Vas Ahí está ¿Dónde Era? ¿Dónde Era? ¿Dónde Era? ¿Dónde Era? ¿Por cuánto Hay? Que no veo Ahí está Aquí está Aquí está Es que lo que Tiene este mapa Los tiene Bastante Bien Ocultos Los caminos No está Entendido Ay Dios 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 Vámonos Acábate La gasolina Mueve Creo que No está Tan Estrepitoso Esto Ay Ay Tranquilo 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Aunque son Caminos Muy Marcados Están Como Medio Medio Raros Pero bueno No me hagan Caso Espero que Hayan Disfrutado Los videos Anteriores Y que Disfruten Eso También Y nos Acompañen Yo Insisto En que En que Pues Nos acompañe Un poco Más No sé Si ya Se lo había Mencionado Que nos Acompañen Un poco Más Esta Aña Ándale En dos Días Vamos A cubrir La Exploración Ya Está Atardeciendo Entonces Pensamos Llegar Al otro Punto Ya Anocheciendo Y bueno Que nos Acompañe Más Si Les Si les Agrade A mí A mí Se me Hace Agradable Y pues Ha estado Con nosotros Durante Mucho Mucho Tiempo Y Pues Hemos Estado Trabajando Aquí En alguno Que Otro Videillo Le Gustan Más Los De Terror Y Estar Viendo Si juega Y todo Si jugamos Y todo Pero Como que le gusta Un poco más Estar viendo Y estar Disfrutando Lo que es la historia Más de los de terror Me encantan Que pues Estaría bien Digo Seguimos 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 Con los mismos Planes Se divierten Ustedes Un rato No sé Ya vieron Las caras Que pone Fueron las primeras Aquí es donde Ya no sé Para dónde Ah Caray Ah Caray Que hemos sido Víctimas De un engaño ¿Por dónde oiga? Oiga De veras ¿Por dónde? ¿Por dónde? Se podrá Por aquí Ah Caray Esto va a estar Más complicado De lo que pensé Sí Claro que sí Sí De aquí hay que suba No De aquí hay que suba Eso Y si nos encontramos Con otro que no es Por ahí hay un Puente hacia abajo Digo hay un camino Hacia abajo Del puente Ah Pues sí A veces es ese Ah Caray 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 Pues nos lamentamos Así Y ahora vemos Chin Chin A ver Si subes Demuéstrales Que si subes Y esperemos Que haya un paso Por ahí Si sube Si sube No necesitas Ningún Si sube Si sube Si sube Si sube Si sube Vamos Andale Excelente 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 Sube 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 Ahora tranquilo Tranquilo Y no 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 hay nada No hay nada No Y eso no sé si No Es Todo profundo Está hondo eso No Hay que replantear La ruta Entonces A ver Ahora sí Necesitamos algo Aquí Vamos a agarrarlo De acá Vamos atrás Ay caray Y empezaron Las complicaciones Ok Ya se atoró Con esto Maldita sea Ay Está bien Atorodote Con este Hombre Ay Ay Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Algo de acá A ver si no Nos volteamos Primero Andale Ay Dios Ay Dios Ay En las que te metes Hombre Tranquilo 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 Ay Ay Hijo De monos Vamos a darle La vueltecita Ay 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 Ya le iba a hacer el árbol Ya le iba a hacer el árbol Ay Ay Tranquilo 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 Ay Uff Bien Replanteando la situación Demonios Hombre Cómo llegar hasta aquí No sé si me puedo ir por aquí Y luego puro árbol O por aquí Creo que por aquí Creo que por aquí está Ah Demonios Ahora si voy a tener que pausar Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar De aquí Hasta acá Y después Continuamos ya Desde aquí Para que se quede Todo en este mismo video Yo creo que sí Entonces vamos a pausar Y me llevo el camión Y luego ahorita los veo Pues ya volvimos Ya estamos aquí Bueno ya llegamos aquí Nosotros hicimos este recorrido Que ya Que ya estaba hecho Entonces De aquí vamos a intentar Buscar un Caminito por aquí Porque todo este recorrido Que me metí otra vez No vi nada Entonces vamos a intentar Pasar como por aquí Yéndonos hacia acá Como por aquí Más o menos Y para acá Ya de aquí Es libre Para donde nos Tengamos que ir Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Ya nos amaneció Qué cosas Qué cosas Pero bueno Dónde está Apagamos los focos Y nos vamos Por el medio de las casas Vamos por el medio Qué Ahí parece que se ve Un caminito No sé si sea Aparte del caminito De lo que es Las casas Pero Parece No lo sé Tranquilo Tranquilo Ándale Piedrita Entonces Vamos Aquí está el camino Les digo Está interesante Esto más En ese sentido En encontrar Los caminos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Sí Ahí está De hecho Uno puede Seguirlos aquí Ok 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 Vamos Vamos Esto nos debe De llegar De llevar Exactamente Lo que es El punto de control Lo cerca Del punto de control Sí Acá Acá Baten la gasolina Nada más Es la exploración Ya después Nos veríamos En dificultades Y Si quieren que nos Aventemos todo Pero Bueno De peores Hemos salido Vamos Vamos A excepción De cuando se nos ahogó El camión ¿Verdad? Ay caray Aquí Así Ahí Vamos Vamos Lo malo es que Cuando pongo La cámara Interior La textura No me deja Ver el El compás Ay 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 Se ponen difíciles Las cosas Miren Hasta le tiramos Ahí está A ver Aquí Aquí sí Hay dos Pues es para el que vamos Supongo Entonces para acá Ahí Qué cosas Qué cosas Lo vamos a librar Bastante bien Yo creo Entonces Vamos Vamos Ya me lo llegamos Esto Esto sí es cansado Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Con esto No te vamos a terminar Excelente Ah ¿Aquí qué hay? Ah Es un objetivo Vamos a dejarlo en el objetivo Ay Nos costó Nos costó Encontrar la ruta Pero eso Encontramos Aquí mero Excelente Excelente Ahora sí Ahí estamos Dejen apago No A ver Lo dejo así Excelente Aquí una tomita Por aquí Ándale Ay mero Ay mero Es que me hago Un tomita Ahí Ahí lo agarramos Ahí agarramos Lo toma No Agárralo un poquito Más por acá Ahí A ver si la pongo Si no Pues ni modo Bueno pues Ahí está el mapa Ya está desbloqueado todo Nos aventamos Dos capitulillos Ahí está Un garaje Cinco objetivos Que con un solo camión Está canijo Dos de combustible Para repostar Y un kiosco O sea Todo tiene que salir Desde aquí Bueno Son dos kioscos Pero pegados De mucha ayuda Y ningún camión Un solo camión Ya sería cuestión De planearlo Bien 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 Porque tendríamos Que ir Repostar aquí Cargar Echarnos este Y luego Este Y de dos en dos Como que no es muy A son de ocho O sea Imagínense Son cuatro viajes Por cada uno Pues bueno No sé si O sea El 30x30 De la versión 1.1 Está mejor O tenga ya Otras cosillas más Lo voy a bajar Y vamos a ver Si podemos hacer uno Y pues si les gusta Pues nos la aventamos ¿Verdad? Pero bueno Esto pues al menos Fue la exploración De lo que es el 30x30 Y espero que les haya gustado Este Suscríbanse Si no lo han hecho Se les agradecería bastante Si ya lo hicieron Pues se les agradece muchísimo No se los olviden Tampoco pasar a nuestro Facebook.com No lo veo con 28 Regalarnos un pulgar Si arriba Un like Comentarios Se reciben con mucho Mucho agrado También pases También pases al Facebook De Ania Ania.28 Y su Twitter También ahí están En lo que es la cabecera Del canal Ahí pueden Pueden encontrarnos Nuestras redes sociales Y pues bueno Esperemos que les haya gustado Este Denle like Compártanlo Coméntenlo Que nos sirve bastante Y bueno Ahora sí Sin más por el momento Me queda más que Darle gracias por verme Desean que estén bien Y hasta la próxima Desean que estén bien